... ...han recortado bastante, también se nota la crisis de los comedores... ...más que una ayuda, es para comer... ...de aquí no te dan dinero... ...de aquí es un plato de comida, lo que viene uno... ...llegué a la situación de que yo tenía unos recursos económicos que había ahorrado... ...pero después de tanto tiempo parado y un poco de ayuda... ...e hice a mis hijos, me quedé económicamente varado... ...y tuve más remedio que venir aquí al comedor... ...ves que no tienes ningún ingreso... ...y eso tarda un tiempo, tarda unos dos meses para que den el carnet... ...para venir aquí a comer... ...es lo que tiene, tarda, no es que vas a pedir el carnet y te lo dan al momento, no... ...también nos encontramos que como aparte del ayuntamiento... ...los servicios sociales también están colapsados... ...pues a lo mejor van a la asistenta... ...que les toca la asistenta del ayuntamiento... ...van el día 7 y les dicen... ...bueno pues mira, a partir del día 20 ya puedes pasar a recoger alimentos... ...entra al sitio... ...pero claro, del día 7 hasta el día 20 que como... ...intentamos pues bueno... ...prepararles o darles algo, un kit de supervivencia que decimos nosotros... ...hasta que llega el día que podrían recoger alimentos... ...todos tenemos el vicio de comer cada día... ...y llega un momento que la gente pues... ...pierde, entre comillas, la vergüenza y viene... ...hemos tenido muchísima gente... ...hasta 160 hemos tenido... ...y entonces ya llegó un punto en que aquí ya no... ...es que la cocina ya ves que es pequeña... ...y es que no nos daba abasto, o sea... ...no nos daba abasto a asistir a tanta gente... ...entonces a partir de este momento... ...se tiene más o menos un cupo... ...y son los que tenemos... ...hay de todo, de todo... ...los hay de fuera, de dentro... ...de familias enteras, de todas clases... ...y cada vez está viniendo más gente... ...de la zona, gente que... ...bueno, que te dicen... ...no, si yo vivo dos calles más para allá... ...que yo vivo aquí arriba, que yo vivo aquí abajo... ...y ahora me encuentro en esta situación... ...evidentemente para ellos es... ...un trago y una vergüenza... ...tener que venir a decir... ...¿me podéis ayudar?... ...y bueno, y por eso se crea... ...la verdad es de que... ...si no pusiéramos freno... ...pues llevaría un momento que podríamos tener aquí... ...yo qué sé, 200 o 250... ...se va reduciendo... ...o sea, va bajando... ...el índice de inmigración... ...pero cada vez hay más gente autóctona... ...hay mucha destrucción de empleo... ...y mucha gente... ...eh... ...y bueno, pues... ...no se llega, no se llega... ...no se llega para todo... ...entonces en los comedores sociales... ...en los albergues... ...en todos los sitios... ...todo está pues lleno... ...ahora las crisis en Europa... ...ya no solo en España... ...en el sur de Europa está... ...fatal... ...y no solo yo... ...sino miles de personas... ...se encuentran la situación que estoy yo... ...personas que antes no venían... ...y se han quedado sin recursos... ...y no les queda más remedio... ...que venir aquí... ...esta es su última... ...tabla. ...el futuro de aquí pues mal... ...no hay fábrica, no hay nada... ...yo... ...me dedico a cuidar personas mayores... ...me saqué el título para eso... ...pero vamos que tampoco... ...no hay residencia, no... ...está todo muy mal aquí.